Bienvenidos a Estilocracia. Todos hemos escuchado a grandes oradores y conferencistas que por medio de sus experiencias de vida y sus elocuentes palabras quieren llenar de motivación a quien los escucha. Grandes consejos, pensamientos y reglas para la acción son compartidas para superar las dificultades y llegar al éxito. Por ese motivo, hoy nos detenemos en uno de los oradores más importantes pues sus palabras de aliento han alcanzado a miles pero también por un cortometraje que protagonizó El Circo de las Mariposas. Así es, estamos hablando del orador australiano Nick Bujusik quien comparte esta interesante reflexión. 1. El pesar de la vida. Algunos de nosotros hemos pensado en el suicidio. Otros atravesamos el más oscuro de los momentos y Nick nos comenta que él ha estado ahí alguna vez. Tenía 8 años y estaba deprimido. 9 años aún más deprimido. A los 10 años llegó a la conclusión de que no hay esperanza. Con solo 10 años de edad, trató de ahogarse en 6 pulgadas de agua en su casa. Le dijo a su padre que solo quería relajarse. Ya había tenido suficiente. Estaba cansado e intentó tres veces suicidarse. No quería vivir el acoso, ser la carga para sus padres. Había una imposibilidad de mirar al futuro. 2. Sentido en la vida. Sin embargo, uno puede salvar la vida de otra persona. Podrás tener todo, pero al menos conoces tres cosas. 1. ¿Quién eres y cuál es tu valor? 2. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Y 3. ¿Cuál es tu destino? Si no sabes la respuesta a estas preguntas, eres alguien mucho más débil que Nick lo fue. 3. ¿Si te dan un billón de dólares, estarías feliz? 4. ¿Si tu madre muere esta noche, estarás feliz? Muchos no sabemos cuál es nuestro propósito en la vida. Tus padres quieren que hagas esto. 5. Tus amigos quieren que hagas esto. 6. Tus maestros, aquello. 7. Y no sabes qué hacer. Y estás destrozado. Necesitas tomar decisiones importantes y no sabes qué hacer. ¿A quién obedeces? Encuentra lo que quieres. Si eso es lo que quieres hacer en la vida, entonces camina hacia allá. Un día vas a llegar a la verdad de quién eres y por qué estás aquí. Encuentra sentido con base a estas tres preguntas. Los dos días más importantes en la vida son el día que naciste y el día que supiste por qué. Si este video te está gustando, dale like y suscríbete al canal. Subimos contenido de superación personal y éxito. No te olvides de activar la campanita. 3. Acéptate, aceptando cómo eres y te ves. ¿Por qué importa tanto cómo te ves? Porque si ellos no te aceptan, ¿entonces quién? Muchos nos miramos en el espejo y anhelamos tener un cuerpo diferente. Pero, ¿a quién le vas a creer? ¿Vas a creer en ti mismo o en lo que otros dicen de ti? ¿Vas a creerle a la gente que dice que eres un fracaso y nadie te quiere y a nadie le importas? Entonces, quieres mirarte como esa persona, verte como esa otra persona, pero nunca es suficiente. Y el miedo que tenemos es que vamos a estar solos, que no somos lo suficiente que esperan y tenemos que cambiar quienes somos. Cambiar no es tan fácil. No podemos cambiar las circunstancias. Hay cosas en la vida que están fuera de nuestro control. No puedes cambiar y tienes que vivir con ellas. 4. Rendirse o luchar. Las opciones que tenemos son Rendirse o seguir luchando. Cada ser humano tiene valor y el valor no lo determina cómo me veo, qué trabajo tengo, de dónde provengo, cuánto dinero tengo. Los demás te determinan quién eres, lo que quieres y debes hacer. Empiezas a perderte a ti mismo. 5. No es el fin. ¿Importa cómo vas a terminar? ¿Vas a usar todas tus fuerzas? Úsalas. Es tu única salvación. A la edad de 10 años, Nick trató de cometer suicidio tratando de ahogarse en su bañera. Y la única razón por la que decidió quedarse fue porque no quiso dejar a sus seres queridos con ese dolor. Decidió darle a sus rotas esperanzas una oportunidad. Y hoy, felizmente nos comparte sus reflexiones. 6. No es el fin, nos cuenta Nick, quien a los 10 deseaba conocer a alguien igual que él. Se sentía solo con su condición. 7. Pero asevera que cuando tú no tienes un milagro, tú puedes ser un milagro para alguien más. Sé fuerte, levántate, cientos de veces, no dejes de soñar. Eres la inspiración para alguien que necesita fuerza y resistencia. ¿Alguien como tú? Cuéntanos en los comentarios. ¿Es el peor momento de tu vida? ¿Cómo superaste aquella situación? ¿Qué fue lo que te motivó a seguir adelante? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.